... practicar en casa porque solo es para profesionales es la persona más famosa de toda la estación con ustedes, el rey de Glossy, el número uno de Nicaragua él es... el chico... el chico... van a lo diré van a lo diré el chico... el chico... ese es el chico feeling que es más famoso que yo yo soy el hombre muy bien el chico... el chico... y con ustedes... se viene... el dúo... en el comienzo era todo marido solo mi planeta no se divisa la vida no teníamos días, ni tardes, ni noches millones de años atrás una luz cambiaría la historia de la humanidad ahora despertamos por fin a la noche más deseada del electro dance abrimos ojos mira tus costados vas a notar que estás vivo desde ahora inicia el dúo chico feeling Nicaragua no hay 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 ¡Gracias! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, EBITZA, ARE YOU READY? Go! You see I heard that? 40, 300, 300, 200 Comic, 13, 300? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!